Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión aquí en Luminaria Televisión. Un placer que nos volvamos a encontrar. Hoy vamos a estar conversando con Diana Herrera. Ella es doctora, odontóloga de profesión, fundadora de Angels Wings, también conocida como Corazonando. Siempre ha estado conectada con los ángeles y los seres de luz y es también practicante de la medicina holística. Por supuesto, antes de comenzar, los invito a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y aprovecho a saludar a todas aquellas personas que nos ven en diferido por esa red. Saludarlos y darles la bienvenida y por supuesto los invito a comentar, a dejar un comentario porque queremos saber qué tienen para decirnos. También va a estar aquí, por si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo a través del box de preguntas que se encuentra aquí debajo con el signo de interrogación. Y durante esta conversación, esta charla que vamos a tener con Diana Herrera, los vamos a estar leyendo, por supuesto. Hoy con ella vamos a estar conversando de cómo sanar el vínculo con la madre. Diana, bienvenida a la pantalla de aquí en Luminaria Televisión. Un placer que estés con nosotros. Buenos días, gracias Tomás. También estoy súper contenta de compartir contigo y todas las personas que se estén uniendo ahora que nos estén acompañando. Sin duda, sin duda. Bueno Diana, comencemos con este tema que hemos conversado en la previa de cómo sanar el vínculo con la madre. Sí, a ver, hay muchas formas de poder sanar el vínculo con la madre, pero creo que una de las más importantes es sanando las memorias uterinas. De hecho, es uno de los caminos sagrados que yo he escogido en mi vida y es con las mujeres, ¿no? Entonces allí tendríamos que empezar por qué es importante sanar este vínculo con la madre y cómo también nosotros recibimos información cuando estamos en el vientre de la madre y por qué conservamos ciertas memorias y qué significa sanar este vínculo para nosotros. Entiendo. ¿Ciertas memorias a qué te refieres? Pues es que el útero en realidad es una vasija, ¿no? El útero se transforma, se contiene, se gesta. Entonces, al comprender y dimensionar esto, podemos entender la importancia, ¿no? Dimensionar la importancia de sanar la relación con la madre. Cuando nosotras, las mujeres, hay muchas formas de transmitir información. Entonces, el útero al contener, guarda estas memorias uterinas y resulta que es que las mujeres estamos conectadas unas con otras. Allí viene el linaje materno porque cada mujer trae ya los óvulos que va a dispensar toda su vida. Y esos óvulos, algunos van a ser fecundados, otros no. Y allí es donde se transmite el ADN mitocondrial. Entonces, allí se transmite. Y eso solo transmite una información que solo va de madre a hijas. Por eso es importante que las mujeres sanen esta relación con la madre, mujeres y hombres. Pero en este caso estoy especificando cómo es que nosotros guardamos cierta información. Porque estos óvulos que traemos las mujeres ya han estado en el vientre de la abuela también. Porque nosotros ya los traíamos ahí en el grado mamá, el de la abuela. Entonces, es importante sanar el linaje materno, sanar la relación con la mamá y reconciliarnos con la vida prácticamente. Hay algo que tenemos los seres humanos en común, hombres y mujeres. Y es la primera cuna que tenemos. La primera cuna que tenemos es esa matriz, ese endometrio. Todos, todos venimos de una mujer. Entonces, ese es el principio, ¿no? El principio de la vida y la mamá van unidas. Reconciliarse con la mamá, reconciliarse con la vida. Y reconciliarse con la mamá y sanar esta unión es reconciliarse con la abundancia, el merecimiento, la capacidad de recibir, la capacidad de comportarnos con los demás, de sostener una relación. Entonces, es importante que comprendamos que a través de... Que hay muchas formas en las que las mujeres recibimos información y que el útero guarda esta información, ¿no? Una de esas es por el ADN mitocondrial que te estoy explicando. Ajá. Entonces, sanar estas memorias uterinas es sanar también memorias que hay en el subconsciente de la mujer. Entiendo. ¿Y por qué deberíamos sanar? ¿Qué va a cambiar en nosotros sanar este vínculo? Sanar el vínculo de reconciliarse con la vida, vuelvo y te repito, es abrirse al éxito y a la felicidad totalmente. Es liberar a mamá, es ver a mamá como... Las mujeres nacemos siendo mujeres, no nacemos siendo madres, ¿verdad? Entonces, reconciliarnos y liberar a mamá de culpas es liberarnos a nosotros mismos de victimizaciones y por lo tanto asumir la responsabilidad de nuestra propia vida y abrirnos a vivir la vida como tal, a recibir a la supervivencia, a querer estar aquí, a merecer, a captar y abrirnos a merecer realmente todo lo que la vida nos puede dar. Porque si el útero es una vasija como tal, entonces el útero está guardando, recibe, sostiene y contiene. Ahora, el útero es tan maravilloso que esa mujer está siendo, esa mamá, esa mujer que está sosteniendo este en el endometrio, este ser que está en transformación, está permitiendo que haya esta transformación, está sosteniendo esta gestación. Más sin embargo, ese ser tiene vida propia, chispa propia, ¿verdad? Lo está haciendo porque es parte de la vida humana. Pero entonces se le están transmitiendo cierta información y ciertas memorias. Entonces es importante que las mujeres realmente veamos... Mujeres y hombres al reconciliar nos abrimos al éxito, a la felicidad, ¿no? Como tal, es abrirnos a la vida. Pero si la mujer empieza a sanar este linaje, pues si la mujer es la que es el vehículo para traer las almas al mundo, pues es importante que honre el linaje femenino y se reconcilie con ella misma. Porque es lo que va a transmitir en esas memorias. Entiendo. ¿Puedes contarnos tu experiencia personal? ¿Vos pudiste realizarlo? Sí, claro. De hecho, hay una... Pertenece a uno de los movimientos que son carparrojas, ¿no? A dos movimientos bien grandes que efectivamente trata de sanar lo que son las memorias uterinas. Uno por medio de las terapias. Una es la bendición del útero. Entonces... Y otra es llevando a las mujeres a reconciliarse, a que comprendan lo que es el hilo rojo de la vida. Cuando yo viví esta experiencia, yo volví a ver esas semillas en mí que había olvidado. O sea, las mujeres vamos creciendo y nos vamos desconectando realmente de los sueños y de las cosas que nos movían, quizás. O a veces no sabemos que tenemos en el subconsciente ciertas memorias o ciertos procesos acumulados que quizás hemos bloqueado en nuestro crecimiento. Y entonces, al nosotros estar en estas terapias o al estar en la carpa roja y llegar a comprender que mamá es simplemente una mujer que fue el vehículo, que sanando esa relación, me abro realmente a recuperar esos sueños y a recuperarme yo misma. Porque es que las mujeres cuando vamos avanzando de la adolescencia a que empezamos a ser cíclicas, entonces vamos teniendo otras prioridades en donde nosotras nos quedamos atrás prácticamente. Empieza la familia, empiezan los hijos y el día a día, ¿no? Nos dejamos ir absorbiendo cuando nos volvemos a mirar y decimos, ¿pero qué pasa? ¿Dónde quedó esa mujer realmente? Y entonces volver a sanar, a ir adentro, a ir al útero, a permitirnos desbloquearnos prácticamente, porque en el útero, como te digo, hay memorias que se guardan allí y que no estamos conscientes de que tenemos todo este proceso haya acumulado, entre comillas, se puede decir así, pues entonces al desbloquearlo vamos a sacar una cantidad de cosas que, de miedos, de inseguridades, de falta de poner límites o quién sabe qué cosas traemos heredadas en el crecimiento que están allí guardadas. Entonces es como volver a recuperarnos a nosotras mismas y poder ver la vida de otra forma y enfrentarla realmente como debe ser, viviéndola y abrirnos al éxito, a todo lo que merecemos. Y a ser capaces de decir sí, de decir no y de poner límites y de creernos también que somos suficientes. Suficientes es la palabra. Bueno, invito a todo el público que nos está viendo, si tiene alguna duda, alguna consulta, lo puede hacer a través aquí del box de preguntas, que es el signo de interrogación, que se encuentra aquí debajo. ¿Y cuáles son las principales causas? Sé que nombraste el miedo, pero ¿qué otras causas pueden darnos pie para ser conscientes de que no tenemos sanado, curado ese vínculo con la madre? Bueno, muchas es la necesidad de aprobación. O sea, la necesidad de aprobación, porque seguramente en nuestra etapa estuvimos siempre tratando de portarnos muy bien para que mamá nos aprobara, para que nos demostrara ese afecto. Recordemos que la figura paterna y materna son muy importantes, aquí no estamos sacando la parte masculina, pero sí mamá es ese cariño, ese abrazo, ese sostenimiento, esa amorosidad, esa contención, ¿no? Esa mujer que nos nutre. Entonces es como la aprobación, la necesidad de aprobación. Cuando necesitamos esa aprobación constante, podemos ver allí que hay una herida en ese niño, en esa niña. También quizás la falta de poner límites con las parejas. Es muy importante porque a veces es el miedo al abandono. ¿Qué pasó con mamá? Nos sentimos abandonados. De hecho, salir del vientre de la madre ya hay una desconexión, se corta ese lazo, salimos de eso que nos acunó. Entonces también esa falta de poner límites. Entonces vemos a la persona que está resentida, el resentimiento de muchas vías, porque es volver a sentir. Entonces muchas de estas emociones vienen desde allí. De pronto el no creer que merecemos, el no abrirnos a la abundancia, el no ser capaz de recibir. A veces decimos, mira, te regalo esto, o qué bonita estás, o qué bien lo haces. Y entonces hay mucha gente que dice, no, es que eso es normal, no se ven realmente. Entonces todo esto son síntomas de que hay procesos por sanar allí. Entiendo. En el hombre también, en el hombre también hay, perdón, porque estamos hablando del lado femenino, en los hombres también. La incapacidad de sostener una relación con una mujer, porque se pueden volver violentos, porque no saben sostener la conversación, porque tienden a agredirla emocionalmente de distintas formas. Vemos cómo hay una desconexión allí con la parte materna, cómo se debe sanar y liberar a esa madre, ir para reconciliarse con ciertos patrones y recuperarse, ¿no? Poder sostenerse y tener una interrelación saludable. Entiendo. Acá Karina nos pregunta, ¿los embarazos llamados complicados pueden ser causa de un conflicto de vínculo? A ver, recuerden que siempre debemos ir, por eso está la parte médica, ¿no? La parte científica. Cuando todo está normal, pues los embarazos siempre estamos en control, ¿no? Es lo más saludable, pero sí puede haber, hay que ver cómo fue el embarazo de la abuela, qué pasó con ese embarazo cuando la abuela estaba gestando a mamá. Entonces, ¿por qué ahora yo estoy en ciertos procesos? Pueden haber muchas memorias allí, entonces nos llevan a honrar a ese linaje, a vernos. De hecho, yo tengo un hilo rojo, este hilo rojo, muchas mujeres de Carpa Roja saben qué es y en muchos movimientos mueven el hilo rojo, y en el hilo rojo reconocemos el linaje materno, lo honramos, y dejamos allí lo que ya no nos pertenece para volver a, para reestructurarnos. Entonces, en el hilo rojo de la vida vemos cómo al final somos uno. Somos uno con la abuela, con la bisabuela, siete generaciones atrás. Entonces, sí puede ser que, vale la pena mirar cómo fue el embarazo de la abuela, qué pasó cuando gestó a mamá, y mirar un poquito como la línea materna. ¿Influyen mucho las generaciones anteriores en nosotros? Sí, son siete generaciones las que venimos procesando, venimos trayendo, ¿no? De cierta forma. También, para la persona que preguntó lo del embarazo complicado, es importante también que te mires, o la persona que esté en este proceso, qué tan dispuesta estaba de ser mamá. Porque a veces tenemos miedos, inseguridades físicamente, clínicamente, estamos muy bien para gestar, y a veces no podemos, o se nos complica el embarazo, y en cierta forma es un rechazo. No digo que ese sea el caso de ella, estoy hablando general, pero en cierta forma es un rechazo de que no podemos sostener este bebé por alguna razón. ¿Qué ha pasado con nosotros? Quizás hay algo en el subconsciente que también fue transmitido, en esta forma que decimos, ¿no? Por linaje. ¿Y cómo afecta el ego en este vínculo? ¿Cómo el ego? A lo que me refiero, el ego que cada uno lleva, ¿permite sanar, no permite sanar, nos traba? Oh, claro, porque es que primero tenemos que estar en la capacidad de reconocer que algo está pasando con nosotros, eso ya es un rendimiento. O sea, no me sé expresar bien, no me abra la vida, no me abra la felicidad, porque nunca soy próspero en los proyectos, porque soy tan inconstante, porque no soy capaz de cuidarme yo mismo o yo misma, de nutrirme. Puedo dar mucho a los demás, pero para mí no hay. O sea, no soy capaz de valorarme, de sostenerme yo misma, de nutrirme. Entonces allí hay, claro, si yo no reconozco esto, pues entonces no voy a poder empezar a sanar de ninguna vía, porque no estoy en un rendimiento. El ego es tan grande que creo que todo lo puedo hacer de distintas formas y no voy a la raíz. Entiendo. Diana, ¿tú haces terapias ayudando a otras personas para sanar este vínculo? Sí, claro. Las terapias de sanar las memorias uterinas, para la mujer se llama la bendición del útero. Allí hablamos de tres centros energéticos. Y como tal, vamos a sanar esta vasija, ¿no? Que es la que sostiene, contiene, y por cosas de la vida, como estamos diciendo, repito otra vez, traemos muchas memorias que se transmiten de generación a generación, o que en la crianza, en el proceso de nuestro desarrollo como individuos, pues vamos guardando y vamos bloqueando situaciones que vamos enfrentando durante nuestro crecimiento. Entonces esto hace que se desbloqueen, porque a veces, ¿cómo vamos a hablar de lo que no recordamos? Es muy difícil. Entonces estas terapias llevan a que haya un desbloqueo y espontáneamente nos abramos a los cambios que necesitamos hacer, a salirnos del plan de victimización, a ser capaz de poner límites, a validarnos y poder sanar y salir de ciertas situaciones realmente. O sea, salir de raíz y en constancia, ¿no? Crear un nuevo camino, un nuevo estilo de vida. Y en los hombres también hay una terapia que se llama el regalo. Porque es que, como te digo, hay algo que tenemos todos los seres humanos y que tenemos la primera cuna de la misma, ese es endometrio. Entonces para los hombres es el regalo. Es muy importante que los hombres sanen también esta relación con mamá. De allí la relación, el éxito o el porqué de por qué yo puedo ser tan agresivo, o por qué yo busco atropellar la línea femenina, o por qué yo no me acepto en cierta forma. ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué pasó con esa tía, con esa abuela? ¿Ves? Sí, entonces sí. Y también hago otro tipo de entrenamientos, ¿no? De terapias, que es la ceremonia de Bienvenida a Ser Mujer, donde las mujeres reconocemos la importancia de mamá y de todas las ancestras, y nos reconocemos en una sola. O sea, decimos, es que todas somos una. Sí. Esas son las carpas rojas. Eres odontóloga, ¿y cómo llegó a tu vida esta parte holística, esta parte espiritual? ¿Qué fue lo que te trajo a este mundo? Bueno, el servicio. Yo creo que el servicio es lo mismo. La parte médica, hay una parte que siempre he estado conectada como con los ángeles de luz, que es el camino angélico, ¿no? Pero aparte de esto, aparte de ser practicante de la medicina occidental, que es la odontología, también está la medicina holística, que es todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, me fui más por el lado ya de la prevención. O sea, si yo le doy una pastilla a alguien, yo le quito el dolor. Pero si yo le enseño la raíz, ¿por qué es que te duele la cabeza? ¿Por qué te duele la muela? ¿Por qué te duele el alma? Entonces, ya vamos a evitar que la persona siga enfermando realmente, físicamente, porque es que la medicina holística nos enseña que las enfermedades empiezan por el desbalance emocional. Entonces, una cosa va ligada a la otra, aunque aparentemente se vean caminos muy diferentes. Y el principio de todo fue el camino angélico, ¿no? Lo que es manos que sanan. Y de ahí me fui con, porque la importancia de que tengamos una sociedad diferente. ¿Cuál es la base de esto? Para mí es muy importante la parte femenina, que las mujeres sanen esas memorias, porque pues es la primera cuna que tenemos todos. Entonces, es importante que haya mujeres sanas para que tengamos familias estructuradas, ¿no? Entiendo, entiendo. Acá nos hacen una pregunta. Te invito, si querés acomodar un poco la cámara, bajarla así te ves bien. Mientras voy leyendo la pregunta que nos hacen aquí. Que mi abuela haya gestado a mi mamá a los 14 años. ¿Puede influir en mi estilo de maternidad? A ver, a ver, otra vez estaba acomodando la cámara, perdóname. Sin duda, no hay problema. Que mi abuela haya gestado a mi mamá a los 14 años. ¿Puede influir en mi estilo de maternidad? ¿Pero a qué se refiere en el estilo de maternidad? ¿Cuántos años tiene? ¿Está también de 14 años gestando un bebé? No, no, no. Ella, yo intuyo que hace la pregunta. Su abuela gestó a su mamá a los 14 años. ¿Puede influir en su estilo de crianza? A eso yo, a su estilo de maternidad. A eso creo que hace la pregunta. Claro, claro, totalmente. ¿Qué seguridad tuvo mamá? ¿Qué seguridad nos dio mamá? Era muy joven. Sin embargo, el ser joven no quiere decir que no pueda ser buena madre. Ahora, hubo un abandono. Un abandono de mamá por juventud. Te crió más la abuela que la madre. ¿Qué pasó en esa crianza? Claro que tiene que ver mucho porque recuerda que traemos memorias aprendidas y memorias heredadas y transmitidas. Las transmitidas son estas que estamos hablando de óvulo a óvulo. Cada mujer, estamos, los óvulos de una mujer ya están completicos cuando naces la mujer y han vivido en esa mamá y en esa abuela. Entonces, ahí viene una memoria transmitida. Y a la ADN mitocondrial. Pero también hay que ver la memoria transmitida y la memoria heredada. Entonces, claro que puede influir. Entiendo. Acá nos hacen otra pregunta. Para que quito esta. Nos preguntan, ¿cómo hacer para ayudar a un hombre a que pueda hacer la carta roja? ¿O se puede solicitar por un tercero? ¿Cómo que haga la carta roja? Que estuvimos hablando nosotros previamente de sanar el vínculo en los hombres. Acá preguntan, ¿cómo se puede hacer? ¿O se puede hacer por un tercero? Digamos, sin que esté la persona presente. ¿Cómo sanar el vínculo con la mamá? Es la pregunta. Prácticamente. En un hombre. En un hombre. En un hombre. Bueno, en un hombre. Yo practico mucho en la terapia lo que es, una que es el regalo, ¿no? Que sana, ayuda al hombre también en los tres centros energéticos de poder del hombre. Hay una parte que se llama energética en el hombre que es muy importante, que es el Dantie. Está cuatro dedos abajo del ombligo y es un centro energético de poder de ustedes en donde se abre uno de estos centros, aparte de los tres que contamos, eso ya es una parte como muy, muy, ya entrando mucho al tema holístico, ¿no? Pero es como para aclararles. Entonces es importante el regalo porque bloquea también memorias que se traen que están en el subconsciente del hombre. Ahora, hombres y mujeres podemos también empezar a sanar esta parte con mamá repitiéndonos mamá y yo somos uno, mamá y yo somos uno, mamá y yo somos uno. Repitiéndolo constantemente estamos, empieza a hacer un cambio en el chip, en el subconsciente de rechazo por esa madre y de aceptación. Ahora, si también pensamos que mamá nunca nos ha dado nada o hay personas que dicen no, es que mi mamá nunca me dio nada o no crecí con mamá viéndola porque la figura materna es la abuela o es otra persona, pues entonces recuerde que la mamá le dio la vida y la vida es un regalo y eso fue más que suficiente. Entonces sí le dio mucho, le dio todo. Entiendo. ¿Y se puede solicitar por un tercero, digamos, una persona que no está predispuesta a hacerlo? ¿Puede venir otra y solicitar sanar ese vínculo o no? Es que eso es una evolución de cada ser humano. Es la persona la que tenga que decidir sanar. Yo no puedo decidir sanarte a ti y que tú no quieras. ¿A eso iba la pregunta? A eso iba la pregunta. Ajá, sí. No, cada ser humano tiene que ser responsable de sus acciones y de querer sanar y evolucionar. Ok. Diana, estamos llegando al final de esta entrevista, de esta charla contigo. Queríamos escuchar, por supuesto, unas palabras finales para cerrar y luego despedirnos. Sí, bueno, gracias otra vez a ti y al equipo de Luminaria, ¿no? Por la invitación. Y, bueno, recuerden que les digo otra vez que hay algo que tenemos en común todos los seres humanos y es esa primera cuna, esa mujer que nos dio la vida, esa mujer que fue el canal para que pudiéramos estar viviendo esta experiencia en este planeta. Entonces, mal o bien, haya sido una buena madre o no haya sido una buena madre, lo importante es liberarla a ella de culpas para nosotros poder reconciliarnos con la vida y abrirnos realmente a ser felices. Reconciliarse con la madre trae regalos, es reconciliarse con la vida y con la felicidad. Y para cerrar, pues yo quiero agradecer a mi mamá en este momento, lo voy a hacer, ha sido una madre perfecta para mí en todos los sentidos, en los aprendizajes, en todo lo que, en las situaciones que la vida nos ha puesto, buenas, no tan buenas, porque las no tan buenas son aprendizajes, entonces, pues aprovecho para darle las gracias, ha sido la madre perfecta que pude tener en este momento que estoy aquí en este planeta. Y bueno, los invito a todos a que se reconcilien con su mamá y liberen los procesos pendientes. Bueno, muchísimas gracias, Diana Herrera, aquí con nosotros en la pantalla de Luminaria Televisión. Los invito, por supuesto, a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, saludo a toda la gente que nos ve en diferido y también los invito a seguirnos en Instagram para compartir más contenido, más conciencia y, por supuesto, saber. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, Diana, por estar aquí con nosotros. Nos vemos entonces en un próximo directo, en una próxima emisión aquí en Luminaria Televisión. Chao, Diana, gracias. Chao.